Son 60, pero cuando el domingo lleguen a Compostela serán cerca de medio millar. Caminan convocados por la CIGA con una intención muy concreta. Un reclamo ante el gobierno de la Junta de la necesidad de que se cree empleo de una vez por todas. En Urense el desempleo afecta a 26.000 personas, una cifra que puede crecer a causa de los cierres de empresas y nuevos seres. Esta situación afecta a todo el mundo, pero se ceba especialmente en los más jóvenes. Por eso muchos no han dudado en sumarse a esta marcha. Queremos reivindicar que no tenemos trabajo, que queremos trabajar. Esto no paro, mucho tiempo sin trabajar. Bueno, la situación está muy mal, no me animo de cara al futuro. Este camino de Santiago reivindicativo culminará a las 12 de la mañana del domingo en la Alameda Compostelana, cuando los eurenzanos se junten con los caminantes que ya han salido, con el mismo objetivo de otras ciudades gallegas.